Yo soy Manduki, ¿cómo están señores? Esta vez vamos a analizar las memorias de Takeo. Creo que después de las de Rick Tuffen, señores, esta es una muy muy interesante, y no por lo que dice Takeo, porque realmente se pueden decir por las pendejadas, pero sí por lo que nos enseñan en un pequeño fragmento al inicio del video. Si no lo han visto y lo quieren ver subtitulado en español latino, se los dejo ahí en la pantalla. Vamos a ver de corridito este fragmento que es el que les digo que es el más interesante. Como pudieron ver pasa todo muy rápido, pero nos enseñan muchas imágenes, así que vámonos una por una sacando las más importantes. De entrada empezamos con esta, y aquí no reconozco yo este lugar. Si me preguntan a mí, lo primero que se me viene a la mente es Shangri-La, porque ese tipo como de vegetación es el que se veía en Shangri-La, pero en Black Ops 3 nunca hemos sido Shangri-La, entonces sería una cosa medio rara. La otra que podría ser es Setsubo Noshima, pero la vegetación en Setsubo Noshima es como más mutante, y como más destruida, ¿sabe? No es como tan vivo y tan colorido como aquí. Entonces como que esa parte no corresponde bien. Otra cosa interesante es que justamente como a la izquierda se alcanza a ver en la parte de atrás lo que parece ser en el fondo como una estructura de color rojo. Podría equivocarme porque realmente como que las plantas lo tapan, pero pareciera que es como algo raro ahí. No lo sé, fíjense en las plantas de la derecha y luego compárenlo contra lo de la izquierda y no parecen plantas, se ve como si estuviera algo en el fondo de color rojo y obviamente las plantas enfrente tapando qué es lo que está ahí. Hay muchas especulaciones al respecto sobre esto. Alguna que podría ser, es como les digo, que esto sea Shangri-La, que simplemente hemos escuchado de él en Black Ops 3 en códigos, o que sea el lugar donde fueron a conseguir la sangre, ¿no? Recuerden al final ese Sumonishima fue en algún lugar a conseguir esta sangre, los fascos de sangre para protegerse. Y a lo mejor es este lugar el que estamos viendo aquí, pero hasta ahorita no sabemos muy bien. Siguiente empiezan las cosas macabronas, señores. Tenemos a Dempsey matando a Nikolai. De entrada por el casquito podemos ver claramente que es Nikolai y Dempsey se ve bastante bien. Entonces, pues aquí tenemos cosas medio raras, ¿no? O sea, ¿por qué Dempsey está matando a Nikolai? Si tenemos a Nikolai bastante vivo. Por como el fondo y todo parecería que estamos en God of Crobby, pero está matando a Nikolai 2.0 al nuevo. Entonces, una cosa medio rara. Ahora, aquí vamos a hacer una super pausa con las imágenes y vamos a intentar explicar qué chingados está pasando aquí. Vamos a escuchar este radio en The Giant, señores. Yo sé que ya pasó un poco de tiempo y probablemente no se acuerden de este, pero va a explicar muchas cosas. Vamos a escuchar. ¿Tú quién eres? ¿El puto Rasputín? ¡Muérrate de una vez! Puede que hayamos fracasado en nuestra misión, pero al menos ahora hay un Richtofen menos del que ocuparse. Por si sirve de consuelo, dile que el primero es el más duro. Yo debería saberlo. Maté al menos a tres Richtofens. El del fuego, el del bichero, el del... ¿Qué? Nadie me lo contó. Lo siento. Olvida todo lo que dije. Todo estará bien. Bueno, de entrada, si ustedes son el puto Rasputín, pues muéranse de una vez, como dice Nikolai. No, ya, pero en serio. Nikolai aquí menciona de que ha matado al menos tres Richtofens. Hasta ahorita tenemos solamente la idea de que Richtofen, el nuevo, mató al Richtofen viejito, sabiendo del teletransportador, y listo. Pero Nikolai tiene recuerdos de que ya mató a diferentes Richtofens. Acuérdense que hay millones de universos. No solamente son los que acabamos de ver, son millones. Hay uno y otro y otro y otro y otro. Porque se fracturó tanto el universo que se esparció en infinitos de lugares, mundos y versiones diferentes con pequeños cambios. Por lo que podrían haber un millón de Richtofens en diferentes lugares prácticamente. A lo que voy es, parece que nuestros personajes están haciendo más cosas de las que nosotros vemos. Nosotros lo único que vemos es cuando estamos jugando Pokémon con la llave de invocación. Pero realmente no sabemos qué está pasando en medio. Como sea, lo que voy es, hay cosas que no estamos viendo y sí son parte de la historia, aunque no estemos, digamos, jugándolas. Esta parte de las memorias, al parecer, explica un poco de lo que pasa en el inter entre cada mapa. Como por ejemplo, ir a matar a diferentes versiones. Hemos matado, al parecer, muchísimos Richtofen. Aquí tenemos a Nikolai siendo asesinado por Dempsey en The Giant. El mismo Nikolai dice que ya ha matado a otros tres Richtofens. Y una parte muy importante es cuando dice, hubo un Richtofen que matamos en el fuego, en el pinchero. Y luego dice, oh, espera, olvida todo lo que dije, todo estará bien y se acaba el radio. Como si alguien le dijera, oye, no puedes estar hablando de esto, ¿sabes? Como sea, quédense con la idea de Richtofen muriéndose en el fuego, porque ahorita la vamos a visitar más adelante. La siguiente imagen que tenemos, señores, es esta. Y yo no sé ustedes, aquí hay muchísimas especulaciones de que esta es una mujer del pasado de Takeo. De que esto probablemente sea algo como japonés, porque realmente tiene como pinta, ¿no? Sin embargo, la primera persona que a mí se me vino a la mente fue Jessica Rose de Shadows of Evil. Yo no sé, a mí simplemente se me figuró como esta tipa. Realmente se ve una mujer entre sombras y asumiendo que es mujer, por más o menos como se ve. Pero incluso podía ser un hombre, ¿no? Hasta ahorita no estamos seguros. Pero les digo, a mí lo primero que se me ocurrió fue Jessica Rose de Shadows of Evil. Y ese como fondo rojo, hasta se me figuró al Ruby Rabbit. Es similar como la iluminación que se tiene en este lugar a la que se tiene en el de Shadows of Evil. Además, esta tipa, yo diría que es Jessica por el pelo. Si se fijan, Jessica también trae el pelo como recogido, ¿no? Es como que lo traiga suelto o algo así. Entonces, como que esa parte siento que encaja un poco. No lo sé, déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan. Porque de entrada no tendría sentido de que Takeo haya ido a Shadows of Evil. No lo hemos visto jugando. Pero bueno, acabamos de ver un pequeño fragmento que Takeo recuerda de Nikolai siendo asesinado por Dempsey. Entonces, a lo mejor y sí viajó a Shadows of Evil o algún universo similar donde estaba esta tipa o a otra versión de esta chica. Entonces, hasta ahorita no sabemos muy bien. Lo siguiente que se viene, señores, es Takeo asesinando a Rick Tuffin. Agarra y prácticamente le da un espadazo. Nuevamente, señores, podría ser otro universo. O algo que pasó en lo que íbamos de, yo qué sé, Setsu no Shima, Goroth Krobi. O desde Giant a algo en el siguiente mapa. Hasta ahorita no sabemos muy bien. Ahora, ya que estamos viendo todo esto y de que estamos como casi seguros de que nuestros personajes han ido a otros universos. Y han matado a otras versiones, incluso de ellos mismos. Salta la pregunta, ¿qué pasa si la sangre es de ellos mismos? Es de algunas otras versiones específicas en otros universos y realmente ellos tienen sangre de sus propios seres. Y por eso vemos aquí cómo están haciendo esta masacre. Todo para ir a conseguir la sangre de Nicolai, Rick Tuffin, Dempsey, etc. No sé, creo que en este punto ya todo podría ser posible. Lo siguiente que vemos, señores, es Rick Tuffin al parecer siendo asesinado en el fuego, señores. Y como les dije, acuérdense del radio de Giant. Hay una parte que Nicolai dice, llámate Byron Rick Tuffin, uno en el fuego. Que podría ser claramente este Rick Tuffin. Eso Rick Tuffin, lámparas locas, se suicidó por andarle jugando a albergas. Oye, pero en serio, sí saca como de onda que haya como esta coincidencia. Y realmente desde Giant hasta ahorita no sabemos explicar ese radio de Nicolai que dice que ha matado a otros Rick Tuffins. Y con este, primeramente, podemos como aclarar un poco de lo que está sucediendo. Siguiente tenemos esta toma que, pues nadie reconoce, pero se ve muy japonesa. Este sí probablemente sea como del pasado de Takeo. Y siguiente tenemos esta, que de igual manera parece ser como en este mismo lugar, pero asesinando a alguien por lo que se ve ahí toda la sangre en el fondo. En la siguiente toma tenemos a Rick Tuffin como en cunclillas, como viendo a alguien muerto. Tristemente aquí no se alcanza a ver bien quién es, porque Takeo lo tapa bastante bien. Pero pareciera que está como viendo al cuerpo de alguien muerto, como intentando recolectar algo de él. Y aquí viene de regreso la teoría, qué tal si la sangre es de estos tipos, es de ellos mismos pero en otros universos. Y bueno señores, pues esas son prácticamente todas las imágenes importantes que podemos sacar de aquí. Pero hay una más, hay un pequeño fragmento más que les quiero enseñar. Es justamente ese, señores. De repente como a la mitad de este, Memorias de Rick Tuffin, se empieza a ver como un hombre entre sombras, entre las llamas. Y este es el que más duda me causa, porque vamos a escuchar el siguiente radio. Takeo, Takeo, valiente defensor del moribundo espíritu del Samurai, siento casi como si hablara con mis antepasados. En lugar de eso, hablo a un reflejo de mí mismo, al hombre del espejo, en otro lugar, en otro tiempo. Nuestros aliados tienen mucha confianza y valentía, pero yo estoy intranquilo. Mis sueños se ven acosados por un hombre entre sombras. Temo que esta visión sea un presagio de nuestra destrucción. Este radio es igualmente de The Giant y dice, Mis sueños se ven acosados por un hombre entre sombras. Me temo que esta visión sea un presagio de nuestra destrucción. Y en el video Las Memorias de Rick Tuffin de sus recuerdos, vemos a este hombre entre sombras, en el fuego. El Dr. Monty, Shadow Man, Maxis. Realmente aquí no sabemos bien quién es. En la imagen pasada que les enseñé, donde les decía que aparecía Jessica Rose, tenemos una imagen un poco más de cerca. Como que ahí no están intentando ocultar tanto su identidad. Pero con este señor es solamente una pequeña silueta, muy en el fondo, en el fuego. Bastante difícil de saber quién es, así es cierto. No lo sé, yo le tiro a que este probablemente sea el Dr. Monty. Dejen sus apuestas en la parte de los comentarios. ¿Ustedes quién creen que sea este misterioso hombre entre sombras? Pásenlo chido señores, yo soy el YouTube, síganme en mi Twitter. Y si les gustó no olviden dejar su like. Cuídense, compártelo y nos vemos en la próxima. Bye. Regalos en todo el mapa que cuando los juntas, pues te dan un código bastante interesante. Y créanme que estos están muy locochones. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es justamente este. Mi nombre es Pablo, o por lo menos eso creo que es. Perdón. Pues. Y bus. ¿Dó? coupon.